bienvenidos a un nuevo videito más que les traemos acá el día lunes, feliz día lunes ya estamos lunecito gente, ya se nos puesto el fin de semana, como va a pasar, como están, bendición ahí para todos ustedes por acá les traemos un nuevo videito más, acá en el gimnasio, haciendo nuestras rutinas, haciendo lo que más nos gusta en el tiempo libre a mí, la verdad, me gusta venir al gimnasio, cada quien tiene su, como me dice, su hobby favorito, ¿verdad? entonces, miren, me viene a gustar al gimnasio, aunque hay caso de hacer videos, pero me gusta venir al canal así que acompáñenme en este videito, quien necesito me lo bendiga a todos ustedes en este día lunes y empezamos con domarnos un energizante para que el cuerpo se revive, lo reviva bueno, miren, aquí vamos a empezar un videito más, vamos a armar nuestra, aquí nuestra cosa para hacer el gimnasio que vamos a hacer miren, aquí le ponemos los testes y empezamos aquí a lo que es calentar, ¿ven? la empezamos así, le vamos a poner el peso y vamos a empezar a hacer un poco y le ponemos para que el cuerpo, así es como va a ir creciendo, lo que viene así que le vamos a poner de 10 vamos a poner de 10 vamos a poner de 10 y ahora sí, gente, vamos a empezar a conectar un poquito para que nuestro cuerpo sepa a lo que viene saludos a todos los suscriptores, personas que van a ver este videito, gente ahí, si no se han suscrito a este canal, suscríbase este gratis, no tienen que pagar absolutamente nada, no tienen que pagar ni un centavo la elección hay para todos los que van a ver este videito vamos a hacer una vamos a hacer un poquito vamos a hacer un poquito manos abdominales vamos a hacer un poco de abdominales a bien ahora nuestro cuerpo acá nos vamos a poner la paja que está aquí vamos a hacer un poquito traigo una paja para no dañar la cintura por ahí está vamos a calentar primero con 30 y ahí va más suerte más mucho vamos a hacer un poquito Gracias. 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 por estar suscribiéndose a todos y todas a este canal bendiciones a todos ustedes vamos a subir este video espero que les guste estamos subiendo también un video de lo que es el día sábado que no se ha subido todavía desde el día sábado en la noche y pues ahí va a estar subiéndose espero que vayan y le den like bendiciones para todos ustedes un buen día mañana nos toca descansar mañana nos toca descansar hay que tomar mucha agua antes para no deshidratarnos también así que aquí estamos aquí vamos en un pedido más bendiciones para todos deshidratamos saludito gente ya casi nos vamos ya casi nos vamos ya no tengo hambre ya no es chido la tricla ok ya no es chido ahora si ya casi terminamos esta rutina ya casi nos vamos gente para la casa a descansar y luego a trabajar estamos en el gimnasio vamos a empezar con esta cosa que no la vamos a ocupar vamos a poner todo a su lugar así como hay de ordenadito así que tenemos que dejar todo así que aquí estamos en el gimnasio vamos a poner todo 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 al otro lugar espero que les guste este video ahí comenten de que parte del mundo me van a ver vamos a poner en el gimnasio ya vamos a cortar este dedo por aquí porque ya completamos los 20 minutos no quiero aburrirla vamos a tener esto hasta ahí espero que les guste la gestión para todos y todas ustedes 21 minutos vamos a dejar este dedo por aquí ya casi nos vamos ya nos vamos ya nos vamos me comenten y me compartan y por supuesto que se suscriban a este canal te los quiero mucho un minuto más vamos por un minuto más y ahí dejando el dedito ahora sí y y y y bendiciones para todos ustedes gracias gracias ahora sí hemos culminado con nuestra sesión al día de ahora bendiciones y para todos ustedes gracias a todas las personas que van a ver este video los quiero mucho bendiciones nos vemos en un próximo videito que Diosito me lo bendiga gente que tengan un excelente día lunes lunes lleno de bendiciones para todos ustedes saludos a toda la gente que van a trabajar que van a empezar la semana de trabajo que Diosito me lo bendiga cada uno de ustedes nos vemos en un próximo video que Dios nos ampare bendiciones